¿Ya se enteraste que muchas personas están regalando flores amarillas? Así como lo oyes, seguramente ayer te tocó ver en la escuela, las calles, el transporte y obvi todas las redes sociales inundadas de flores amarillas, ¿verdad? Pues te cuento que se volvieron tendencia este 21 de marzo por culpa de TikTok y de la canción Flores Amarillas de la novela Floricienta, que más tarde tuvo su remake con la novela Lola era hace una vez, protagonizada por Eiza González. Y bueno, la razón de las flores es que el personaje principal de esta novela soñaba desde pequeña que su príncipe azul llegara con flores amarillas, razón por la que muchas esperan este gran detalle por parte de ese crush. Pero por si no has escuchado la rolita, aquí te dejo un pedacito. Seguramente ahora te estás preguntando, ¿pero por qué el 21 de marzo, verdad? Pues te cuento que en México, Estados Unidos y otros países es cuando inicia la primavera, por lo que las flores comienzan a estar en su máximo esplendor. Por eso creadoras como Brenda de Yanara, Yeri Moa, Dani Alfaro y Kuno recibieron increíbles ramos de flores amarillas, aunque no revelaron quién había sido el misterioso conquistador que se las envió. En el caso de Sophie Mata, ella misma se regaló sus flores a la Miley Cyrus, porque no va a esperar nada de nadie si ella misma puede hacerlo. Mientras que Mariana Ávila y Karo Díaz nos regresaron la fe en el amor porque recibieron sus increíbles ramos amarillos de parte de sus amorcitos. Mariana obvio recibió su ramo de parte de Yolo y Karo de parte de Brian Escabeche que lo envió hasta Tijuana. Así que no cabe duda que el amor está en el aire. Y bueno, por si te lo preguntabas, el llamativo color de estas flores representa la amistad en su máxima expresión, transmiten optimismo y energía. Además, son ideales para celebrar objetivos personales. Sí, como ese examen que pasaste y pensaste reprobar. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios si ya conocía todos los misterios que existen detrás de la tendencia de las flores amarillas. ¿A ti te regalaron flores de este color? ¿Te quedaste con las ganas de recibir un ramo muy estéril? No dejes de contarme por allá. Y mientras te tomas el tiempo de hacerlo, nosotros estamos preparando el trending de hoy que seguro te va a encantar. Porque en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z. ¿Aún no sabes qué es Sol? Es la nueva compañía de telefonía y datos móviles de Elliot Media que te ofrece más que solo eso. Tendrás contenidos exclusivos como tendencias, consejos, tips y horóscopos. Junto con otras sorpresitas que no te imaginas. Todo desde $99 pesos al mes. Entra a all.com.mx y empieza tu experiencia. All, saluda a tu mundo.